22 de la temperatura en Córdova Capital y cielo despejado para hoy se espera una máxima de 21 grados acá en Fernández con Coqui por PLX Pulso 95.1. No hablamos de eso, querida. Me pasan el alcohol en gel para este lado. Sí, clavé ropa, la puse ahí en la terracita. Hermoso día. Ay, qué divino. Acá nos mandan mensajes por acá en el WhatsApp 351-859-0858. Si yo hace un mes que estoy haciendo delivery con la camioneta todos los días y no solo nadie me invitó a pasar ni al baño, sino que ni propina me dieron. No, es que la propina es real. Gente, estamos complicados. Bueno, es que nadie la factura. Estamos desacostumbrados también a la propina. No es lo usual darle la propina al delivery porque de hecho muchas veces consideramos que está dentro del precio del servicio. Es verdad, eso me pasó anoche. Escúchame, el tema de la propina es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? ¿Cuánta queda? ¿Por qué? Porque los mozos. Yo a veces entonces sí estoy como muy... ¿De acuerdo? Me van a odiar, ¿eh? Yo lo que no sé es el valor que hay que dar. Hay tanta gente que te sirve y no le das propina. Que uno se sienta en un restaurante, ¿no? Digamos, y tiene el ticket, te dice el precio del cubierto, el precio del servicio, te lo agrega. Sí. Entonces en este caso no haría falta. Ahora, cuando viene el delivery, no nos acostumbramos a dejarle unos mangos al delivery porque consideramos que les paga la empresa. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en las empresas estas nuevas, Globo, Rápido, no las guste nunca. ¿Te lo incluyen? ¿Quién un costo el envío? Claro. Que vos lo pagas y que eso es lo que estás pagando. Bueno, eso era lo que yo pensaba que era la propina, pero... Ahora, perdón, ¿no? Yo pienso que usé Globo y todas esas servillas. Si yo llamo a un local de sushi, ¿no es más barato que pedirlo por Globo? Probemos. Probemos ahora. Yo digo que Globo te cobra servicio, ¿no? Para eso llamo directo a la casa, Rápido. Eso no entiendo. Hoy, hoy, hoy por hoy, todas las casas que venden comida, venden la comida enviándotela. No podés ir a cenar. Y hay casas que no tienen un delivery propio, porque a mí me pasó. Claro, pero los que sí tienen delivery, mi planteo era ese. ¿Para qué pido por Globo si puedo llamar directo al local? Porque hay locales que no tienen llegada a una zona determinada, o que va a pocas cuadras. Ok, pero... Bueno, es un drama de la vida cotidiana en pandemia, chicos. Sí, pero... 351-859-0858. Hoy vamos a tener muchas cosas para hablar. Han determinado también algunos estudios científicos que dicen que hay muchas separaciones, hoy por hoy, en pandemia. Me acabo de dar cuenta. Pará, muchas... No, él no tira el tema. Hay muchas separaciones... No, pero por mí, por mí, dije, me entregué... Ah, por mí. No, por mí. Me entregué al horno. Entrega. Escúchame, muchas separaciones y les voy a decir algo. Ya van dos amigas, no voy a dar nombres, no las conocen igual, que han tenido uniones. ¿Uniones? Sí, claro. No es con los sexos virtuales, ¿no? Sino que han conocido gente vía redes y ya está pendiente ahí el encuentro. O sea, que no solo la gente se separa, sino que a la distancia se une. Tengo amigas que han roto la cuarentena para encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Cómo? Para, eh... Besú, ¿qué haces? Estás haciendo una denuncia, ¿no? A usted le gusta besar, Mavi. A usted le gusta mucho el chapar. A usted le gusta mucho el chapar. No hay nada más lindo que besar. Hoy le llevo un video con todos besos, chapes. Viste que... ¿Viste que vos sos la que metés el tema sexual? Yo estaba saliendo. Yo estaba hablando del amor. Del desamor, incluso. Bueno, dejemos el intercambio de fluidos para... No sé cómo fue que llegamos a esto realmente. Vos, vos lo traes. Usted trajo el tema de separación. Yo traje su pareja lo que hizo abandonar. Yo le voy a decir una cosa. El universo es sabio. Su pareja se iba a ir a España a fin de año y lo iba a abandonar. Y ahora llegó esta pandemia y no se puede ir. Bueno, les doy una noticia. Ayer comenzó a vivir de nuevo conmigo, porque ya lo otro se terminó. Se terminó el canje. ¡No! ¡No! ¡Qué conciliación al aire! Dormió primero. Pasa que yo no estoy acostumbrado a... ¿Pero uno de esos de anciano? Él no se va en caminronquidos, entonces yo le... Hacía una cosa. ¿Pero por dónde ronca? Por la nada. Dormimos primero y después yo calculo... ¿Vos te cambiaste el techo hasta que... No, me fui al baño. Como para, dormimos. ¿Qué tiene una casa? No entendiste. En la misma cama. ¿Pero qué pasa? Ah, ¿yo sabías que era gay? A ver quién gana. Pero... Ah, ¿por los ronquidos? No, es a ver quién gana de dormirse. Porque claro, si se duerme primero... No, él sufre... Que ronca. Él sufre mis ronquidos. El otro no se puede dormir. Y yo el otro día me levanto y me dice... La noche fue terrible, no puedo dormir. Chicos, no se puede dormir con una persona que ronca en codas y limpio. Yo sé que ronco porque me despierto yo misma con mis ronquidos. Ay, que sí es cierto. No me haga esa cara. No, no. No me digas que se ronca. Lo que me ha pasado muchas veces, es más, en los medios de mis meditaciones... Buenos días. ...nocturnas... Ah, es cierto que usted tiene un problema, una respiración de bebé. ¿Qué? Pero la deglución disfuncional. La voy, la voy. Le meto un... Le meto un... ¿Viste? ¿Qué pasa? Cierto que usted degluza disfuncionalmente como los bebés. Quien llora, quien llora. Es decir, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí. No, tiene armea del sueño también en mi vida. Uy, está complicado. Es como conmigo con una abuelita. ¿Por qué? ¿Por qué, señora grande? Quiero que... De PNX, con la primera voz, Koki Ramírez.